Me llamo Marie, Marie Lalo. Vivo en Sichels desde hace dos años. Me dedico al collage desde hace cuatro años. Tenía ganas de crear y todo lo que hacía con pintura me salía mal. Entonces tenía que encontrar mi forma de expresar y la encontrar con el collage. Era algo muy fuerte, que me tenía de la mano. La ganas de crear, de hacer algo con la mano, con las manos. Trabajaba con técnica mixta al principio, con superhéroes, cosas así, pero hasta que me di cuenta de que no me correspondía. Entonces tuve que experimentar y experimentar hasta llegar a este estilo final. Y todo de papel, yo insisto, no hay pintura en el último que hago. Y no sé, diría colorado, ¿se dice colorado? Coloreado y optimista. Primero intento encontrar un modelo que me guste, que me da ganas de hacerlo. Luego hago el dibujo y luego pego el papel. Pero la partida de esa es la más difícil, es encontrar la revista para hacerlo. Porque yo solo trabajo con las revistas antiguas. De los años cincuenta, sesenta, sesenta ya me interesa menos. Es por el papel, el olor, los colores también, los gris, los negros, los blancos. La parte envejecida del papel, un poquito amarilla, me interesa mucho. Y otra forma de papel, yo recupero papel, todo lo que encontro, pero más con las revistas. La parte envejecida del papel, un poquito amarilla, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. Y otra forma de papel, un poquito amarilla, me interesa, 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 me inter